Abrimos nuestro programa con una noticia de última hora, según la cual un responsable político de Hamas murió en la capital del Líbano, Beirut, en un bombardeo. Según la agencia libanesa de noticias, se trataría de Salé al-Arowri, alto cargo de la organización palestina en Cisjordania y cofundador de su ala militar. Medios libaneses señalan también que en el bombardeo llevado a cabo por un dron murieron otras cinco personas. El primer ministro israelí amenazó con matar a Arowri ya antes del 7 de octubre. Hasta el momento, Israel no ha confirmado su implicación en este ataque. Israel continúa su ofensiva, eso sí, sobre la franja de Gaza, cuando están a punto de cumplirse tres meses del inicio de la guerra contra Hamas. Este martes se produjeron nuevos ataques con drones en la ciudad meridional de Yan Yunis, bastión de las milicias palestinas. La media luna roja palestina acusó a las tropas israelíes de haber atacado sus instalaciones. Tan solo en las últimas 24 horas han muerto más de 200 gazatíes, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. De esta manera, la cifra de fallecidos en el enclave palestino asciende a 22.185 desde el pasado 7 de octubre. Cerca del 70% son mujeres y niños. El ejército israelí ya había anunciado este lunes que miles de sus soldados se retirarán de la franja de Gaza. La noticia se produce previo a la visita de importantes funcionarios de Estados Unidos a la región. Nuestro corresponsal en Jerusalén nos cuenta detalles sobre estos movimientos de tropas. El ejército israelí dijo que miles de sus tropas se retiraran de Gaza. Al mismo tiempo, las operaciones militares se han intensificado en el norte de Israel y en Cisjordania. Aviones de combate atacaron bases del grupo militante libanés Hezbollah y los combates se han intensificado a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano en los últimos días. En Cisjordania, soldados israelíes mataron al menos a cuatro palestinos durante una redara en la pequeña ciudad de Azún. Estos incidentes en el norte de Israel y en Cisjordania han aumentado los temores de muchos observadores sobre una posible escalada regional de la guerra.